hola hola les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y les agradezco por ser parte de la familia arte giros si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas al canal y no olvides activar la campanita hoy vamos a trabajar estos hermosos maceteritos pequeños y para ello usaremos los materiales en este caso estoy usando algodón quesito de cuatro hebras mi crochet de 2.2 milímetros también usaré una agujita lanera una tijera y el relleno recuerden que los colores son a elección de cada quien además vamos a usar para simular la tierra en este caso color marrón ustedes elijan el de su preferencia ahora sí vamos a empezar con el paso a paso empezamos por la basecita de la maceta y aquí vamos a trabajar en anillo mágico seis puntos bajos aquí va uno uno dos tres cuatro cinco y seis no se olviden de asegurarse que estén completos todos los puntos de inicio para que no tengan inconveniente más adelante vamos a trabajar de manera circular por lo tanto aquí estoy cerrando la primera vuelta y lo hago con un punto deslizado más una cadenita ambos lo ajustamos muy bien para que no se marque el cierre de vuelta ahora vamos a trabajar la vuelta número dos y para ello vamos a hacer aumentos en todos los puntos que tenemos disponible significa que al finalizar esta vuelta vamos a tener 12 puntos bajos así que continúo hasta poder finalizar una vez que tenemos los puntos completos volvemos a cerrar esta vuelta recuerden que hacemos punto deslizado lo ajustamos muy bien hacemos una cadenita y lo ajustamos también con esto nos da un círculo perfecto así que esto último vamos a repetir en todas las vueltas que vamos a hacer a continuación y así nos iría quedando aquí voy a empezar la vuelta número 3 y en esta voy a trabajar la secuencia de un punto bajo y un aumento al finalizar esta vuelta voy a tener 18 puntos bajos ahora vamos a empezar la vuelta número 4 y aquí vamos a trabajar la secuencia de dos puntos bajos y un aumento pero en este caso vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar con la mitad de esos puntos bajos seguido del aumento y luego continuamos con la secuencia que nos corresponde cuando lleguemos al final de esta misma vuelta vamos a trabajar la mitad de esos puntos bajos que dejamos de tejer al inicio y cerramos la vuelta como normalmente lo hacemos con este truquito vamos a lograr un círculo perfecto aquí en total tendremos 24 puntos bajos ahora continuamos con la vuelta número 5 y aquí vamos a trabajar la secuencia de tres puntos bajos y un aumento entonces aquí al finalizar esta vuelta vamos a tener 30 puntos bajos en la vuelta número 6 vamos a trabajar un punto sobre cada punto de base es decir que vamos a repetir los 30 puntos bajos aquí voy a aprovechar para indicarles que las vueltas donde vamos a tejer puntos pares más aumento o disminución vamos a aplicar el truquito que ya les mencioné anteriormente hasta aquí ya tenemos lista la base de nuestra maceta ahora en la vuelta número 7 vamos a trabajar en blo es decir por la hebrita trasera y vamos a hacer la secuencia de cuatro puntos bajos y un aumento les repito una vez más que cuando trabajamos puntos pares en la primera parte hacemos solo la mitad de esos puntos pares seguidos del aumento y luego continuamos trabajando la secuencia que nos corresponde al finalizar esta vuelta cerramos nuevamente con punto deslizado y cadenita pero aquí ya vamos a tomar el punto completo y empezaremos la vuelta número 8 donde vamos a trabajar la secuencia de cinco puntos bajos más un aumento en la vuelta número número 7 deberíamos tener 36 puntos bajos y en esta que es la número 8 vamos a tener 42 puntos bajos luego trabajaremos la vuelta número 9 y aquí la secuencia es 6 puntos bajos más un aumento en total tendremos 48 puntos bajos y así es como nos debería ir quedando y a continuación vamos a trabajar la vuelta número 10 donde seguiremos la secuencia de 7 puntos bajos más un aumento y al finalizar tendremos 54 puntos bajos ya finalizamos esta vuelta ahora vamos a ir por la vuelta número 11 y a partir de la vuelta número 11 hasta la vuelta número 18 vamos a trabajar 54 puntos bajos es decir un punto sobre cada punto de base y en total serán 8 vueltas así que aquí vamos a continuar tejiendo hasta lograr la altura que necesitamos para nuestra maceta pequeñita ya tengo listas mis 8 vueltas tejidas punto sobre punto y aquí voy por la vuelta 19 en esta empezaremos con disminuciones que en este caso será la secuencia de 7 puntos bajos más una disminución al finalizar esta vuelta vamos a tener 48 puntos bajos una vez que terminamos empezaremos la vuelta número 20 y aquí vamos a trabajar la secuencia de 6 puntos bajos y una disminución y como ya les dije vamos a repetir lo mismo del truquito que les mencioné anteriormente en la primera parte sólo tejemos la mitad seguido de la disminución y luego continuamos con la secuencia que nos corresponde al finalizar tendremos 42 puntos bajos a continuación trabajamos la vuelta número 21 y aquí tejeremos 5 puntos bajos más una disminución al finalizar esta vuelta vamos a tener 36 puntos bajos en cuanto terminamos vamos por la vuelta número 22 y aquí vamos a trabajar la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución en total tendremos 30 puntos bajos para la vuelta número 23 vamos a trabajar la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución en total vamos a tener 24 puntos bajos ahora vamos por la vuelta número 24 y aquí vamos a tejer un punto sobre cada punto de base pero en flow es decir solo por la hebrita delantera esto con la finalidad de darle ese quiebre para el borde de nuestra maceta una vez que cerramos esta vuelta vamos a girar nuestro tejido y aquí vamos a realizar dos puntos medios altos y un aumento entonces esta secuencia lo vamos a repetir hasta finalizar y en total vamos a tener 32 puntos medios altos así que voy a continuar con esta vuelta hasta poder finalizar y una vez que llegue al otro extremo voy a cerrar nuevamente con punto deslizado y a continuación vamos a hacer nuestra última vuelta de borde esta sería la vuelta número 26 y aquí lo que voy a hacer es una cadenita de altura y voy a tomar el punto completo sacó la hebra y giro el crochet para poder hacer el punto bajo que normalmente haríamos a esto lo estoy llamando punto retorcido porque precisamente estamos retorciendo nuestro crochet con las dos hebras que tenemos en el mismo y pasamos nuestra hebra vamos a repetir una vez más para que ustedes puedan entender cómo va esta puntada entonces así es como vamos a continuar tejiendo hasta poder llegar al otro extremo una vez que estamos aquí vamos a cortar nuestra hebra no vamos a dejarla muy larga porque no la vamos a necesitar y con la ayuda de una agujita vamos a esconder nuestra hebrita no se olviden de asegurar muy bien para que no se les vaya a deshacer su tejido y así es como nos quedaría nuestra maceta aquí acomodamos un poco de todos modos esto lo vamos a arreglar con el relleno pero así es como nos quedaría aquí les voy mostrando dos y antes de rellenar vamos a hacer la simulación de la tierrita y para ello vamos a trabajar en el anillo mágico 8 puntos bajos también vamos a trabajarlo en circular así que una vez que terminemos cerramos nuestra vuelta con punto deslizado más una cadenita una vez que terminamos cerramos nuestro anillo mágico y aquí vamos a empezar la vuelta número 2 donde vamos a hacer aumentos y en total tendríamos 16 puntos bajos como recuerdan en la vuelta número 24 de nuestra maceta tuvimos 24 puntos bajos así que esta tapita la vamos a hacer de 24 puntos bajos aquí ya estoy trabajando la vuelta número 3 y la secuencia es un punto bajo y un aumento y en total vamos a tener precisamente los 24 puntos bajos una vez que terminamos vamos a cortar la hebra dejándola un poco larga porque con la misma vamos a unir ambas piezas ahora sí vamos a rellenar nuestra maceta no se olviden de extender un poco la napa y vamos colocando de a pocos hasta tener el relleno suficiente ahora sí aquí les voy a mostrar a modo de ejemplo la forma en como yo he unido estas dos piezas pero como les digo siempre si ustedes tienen otra forma de hacer esta unión también lo pueden utilizar no hay ningún problema así que voy a continuar cosiendo en esta parte vamos a unir el punto de la maceta con un punto de la tierrita recuerden que ambas piezas en esta parte tienen 24 puntos si se dan cuenta la hebra que estoy tomando de la maceta es la de la base de en este caso de la vuelta donde hacemos los puntos medios altos aquí nos queda estos puntos así que tomamos esta hebra y vamos pasando punto a punto de ambas piezas antes de cerrar por completo asegúrense de tener el relleno suficiente y si no van a rellenar lo que falte y luego ya terminan con esta unión aseguran muy bien su hebra y cortan el sobrante listo y así es como ya tengo casi lista mi maceta ahora sí vamos a hacer esta última parte con la que vamos a darle estabilidad a nuestra maceta como vieron no he colocado más que relleno así que con esto voy a lograr que esta maceta tenga bastante estabilidad por las hebritas que dejamos vamos a hacer nosotros puntos deslizados esto es en la base no se olviden entonces en total vamos a tener 30 puntos deslizados una vez que llegamos al final vamos a cerrar con un punto deslizado también y luego vamos a ajustar un poquito para que no se marque este cierre hacemos una cadenita también la ajustamos y giramos nuestra maceta una vez que ya la tenemos de esta manera vamos a ir tejiendo y de paso vamos escondiendo esta hebra de inicio y lo que vamos a hacer es tejer cuatro puntos bajos y un aumento esto lo repetimos hasta poder finalizar y ya con esto tenemos nuestra maceta lista una vez que llegamos al otro lado de esta vuelta vamos a cortar nuestra hebra como siempre no la dejamos tan larga porque ya no la vamos a necesitar y lo escondemos y cortamos los sobrantes si es que es necesario claro está aquí ya voy a cortar la hebra como les mencioné con la ayuda de mi agujita voy a hacer el remate final y les repito una vez más no se olviden de asegurar muy bien estas hebritas para evitar que se vaya a deshacer nuestro tejido y listo así es como nos está quedando yo tengo ya listas cuatro macetas de diversos colores y aquí les voy a dar un detallito adicional les voy a colocar una palabra a cada una les doy un ejemplo de cómo sería el bordado de estas macetas lo estoy haciendo con una aguja y el mismo hilo con lo que he tejido si alguna desea puede adquirir las plantillas de estas letras solo se hace en punto de cruz es decir que cada puntito vamos a hacer como una x así tal cual se observa en esta macetita estaré bordando la palabra sonríe a continuación les voy a mostrar el resultado de las macetas bordadas para que ustedes tengan una idea de cómo les quedaría entonces en este punto les agradezco por haberme acompañado hasta aquí y si aún no lo han hecho es momento de suscribirse para que no se pierdan los siguientes tutoriales que vamos a compartir espero leerte en comentarios y si tienes alguna duda puedes escribirme que gustosamente te estaré respondiendo y aquí tienes el resultado de mismas setitas pequeñitas cada una tiene un nombre esta es la macetita cree la anterior fue la macetita sueña esta es la macetita sonríe y la última es la macetita brilla con esto llegamos al final y conmigo será hasta la próxima